MÚSICA Con Mejo Cuatro, Mejo, muy importante la victoria de hoy, ¿no? Bueno, lo más importante era ganar el partido. Hemos cumplido ese objetivo y, bueno, contentos. No era fácil tampoco jugar, ¿no? Tal y como estaba el campo, además. La primera parte quizás se podía haber hecho, se podía hacer algo de fútbol. La segunda parte era prácticamente imposible, pero bueno, había que hacer otro tipo de fútbol que no estábamos acostumbrados hasta ahora, pero bueno, yo creo que no lo hemos hecho mal. Creo que merecimos ganar el partido y nos vamos a casa todos contentos. El equipo está sacando adelante bastante bien los partidos en casa en los últimos tiempos. Yo creo que eso es importante. Al final, si nos hacemos fuertes en casa, el equipo no va a sufrir, pero bueno, últimamente estamos bien, yo creo que tanto fuera como en casa. En casa quizás estamos sacando mejores resultados que fuera de casa y, bueno, hay que intentar seguir con esto. Son tres puntos muy importantes, además, para dejar un poquito más lejos, ¿no? Toda la zona peligrosa. Pues prácticamente es así. Izarra, pues bueno, hoy ha venido pensando que, bueno, que podría ser una de sus últimas posibilidades para salir de abajo y a nosotros nos ha costado jugar por lo que hemos hablado y, bueno, ahora la diferencia es mayor de la que hemos tenido antes del partido y nos alegramos por ello. La última, la próxima semana, Baracaldo, ante un equipo que está en una racha buenísima. Bueno, yo creo que nosotros si seguimos en la mejoría que estamos mostrando en los últimos partidos, no tenemos que temer a nadie. Baracaldo sí que es un buen equipo, que están jugando cada día mejor, pero bueno, con la victoria de hoy yo creo que el equipo va a ganar un poquito en cuanto a la confianza y vamos a ver lo que pasa ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!